Gracias, señoría. Bueno, feliz Navidad, lo primero, que ya es Navidad. Ya es Navidad en Maduroland, en la tierra prometida. Ya ha empezado la Navidad cristiana. Felicidades, amigos de las dictaduras. Porque veo que esa es la idea de gobierno que tienen, y es donde siempre se están fijando, ¿no? Pierden la oportunidad. En aquellos países donde se multiplica la pobreza, la miseria, la persecución al adversario político, al éxodo, a los apagones y la utilización del más débil, como hace con el pueblo de Venezuela su líder áulico, ahora ya podremos tomar medidas.